Y te colaste en mi corazón sin tocar la puerta Y me dijiste niño te quiero ver a mi verano Que te gustó desde que éramos muy chicos Y ya no sé cómo decirte que te extraño cada vez más Que quiero verte, yo quiero sentirte, yo quiero mirarte Yo quiero decirte que me tienes loco, loco enamorado Que sin ti no vivo y he escrito lo de amor Y mírala, esa histana que me está volviendo loco Que cuando baila me camela poco a poco Que cuando la miro siento algo por dentro Que yo la quiero y que la siento mía adentro Y esa histana que me está volviendo loco Que cuando baila me camela poco a poco Que cuando la miro siento algo por dentro Que yo la quiero y que la siento mía adentro Me volví loco de amor y te danse un beso pa'l cielo Y es que no hay nadie que te quiera a la mitad De lo que yo te quiero con esos azules que me derriten Si me miran y todas las cosas que siento Que cuando la miro siento yo cuando miro duerme tranquila Me tienes loco, tu amor, sin tu cariño Ay que me muero yo, tu cara guapa Me enamoro y no pasa ni una noche sin que de ti me acuerde yo Que quiero verte No quiero tan triste Yo quiero mirarte Yo quiero decirte Que me tienes loco, no me enamoro Que sin ti no vivo He escrito lo veo Juro que te quiero, te quiero Dos locos enamorados Yo te amo, te amo Si te tengo aquí a mi lado Yo me espero, me espero Toda la vida aquí contigo Toda la vida aquí contigo Porque te quiero Y esa gitana que me está volviendo loco Que cuando baila me camela poco a poco Que cuando la miro siento algo por dentro Que yo la quiero y que la siento muy adentro Que yo la quiero y que la siento muy adentro